Cinco nuevas unidades más que se van agregando, en total son 20 unidades, nos restan 10 que están en proceso de producción de carrocería, en unos 15, 20 días más las vamos a estar incorporando y van a estar llegando acá a la ciudad. Todas cero kilómetros, ya presentamos unas cuantas días atrás, hoy son 5 más y nos faltan 10 que están llegando entre 15 y 20 días. Seguimos, digamos, en la temática de la mejora de la calidad de los servicios, en este caso la incorporación de 5 unidades nuevas, cero kilómetros por parte de la empresa Santana, generando un parque automotor que de acuerdo a lo que está estipulado con la última licitación del transporte y que en los próximos días va a entrar en vigencia con las empresas adjudicatarias, aspirando a llegar a mediados del año 2016 con un parque automotor de una antigüedad de aproximadamente 3 años, y que en los próximos días va a entrar en vigencia con las empresas adjudicatarias,